Aquí tenemos nuestro proyecto de trenzador y embobinador de cable. Este es un prototipo que hemos realizado para la materia de instrumentación industrial en el cual consta de varios módulos que voy a explicar a continuación. Primeramente tenemos el módulo de trenzadora. Este se encarga de mezclar los tres tipos de cables que en este caso estamos usando hilos para simular. Aquí se encuentra su driver. Bueno, trenza los hilos que pasan a través de este carrete que van a pasar por el siguiente módulo que es el módulo de deslizador. Y posterior a ello van a pasar al módulo de embobinado que es donde se va a quedar el producto final. Aquí se encuentra todo el sistema de control y de potencia de todo este circuito. Aquí vemos los drivers para el motor de inversor. Aquí tenemos el driver de la embobinadora y el arduino que se utiliza para controlar todo esto desde la computadora. Utilizando el propio software del procesador. Como vemos aquí están las fuentes que estamos utilizando para hacer funcionar todo este sistema. Utilizamos 12 y 5 voltios. Como dicen las etiquetas de los cables. Y bueno, como ven el sistema funciona totalmente bien. Aquí tenemos una muestra del producto terminado. Entonces vemos que la deslizadora se desplaza de manera muy lenta para poder enrollar de manera eficiente el producto final. Y vamos a ver que al llegar a su final de carrera es que se invierte el sentido del giro. Todo lo hace de manera automática. Veremos. Hasta que llegue al... Exactamente. Y bueno, finalmente vamos a ver en la computadora todo el software, la programación, el código que hemos realizado para el funcionamiento de este sistema. Aquí vemos parte del código, ¿no? Que en realidad es todo este de acá. Que controlan los motores, las velocidades y toda la calibración que hemos tenido que realizar para que todo esto funcione de manera coordinada. Cabe resaltar que para poder hacer el funcionamiento de la deslizadora, se tuvo que hacer un sistema de reducción de velocidad mediante engranaje. Como vemos todo lo hemos ensamblado encima de una impresora antigua. Y aquí es donde se ve que se ha realizado el cambio de velocidad de este motor. Entonces eso vendría a ser básicamente el proyecto.